Muy buenas a todos Bienvenidos a su Vialjago Bienvenidos a mi canal Continuamos con J2x4 Tal y como lo dejamos ahí arriba Pues aquí estamos Me da la impresión de que vas a tener un combate De algún tipo boss o algo así Porque hay mucha Algo leo yo ¿Lol? Vale, mierda ¿Cómo odio estos bichos? Lo digo en serio ¿Cómo los odio? Mi pion ¿Dónde está? Que guay Oye, ¿qué pasa? Cabrón ¿Alguien puede dispararle, por favor? Gracias Vale, ha fallado Vivo Nos reciben con honores Vamos No te metas con ellas, chicos Ahora sí que estás muerto Venga, tío ¿Cuántos guarrazos tengo que darles? Joder, por favor Pues sí que No tiene muy sitio, ¿eh? Dios, esta balloneta va a acabar llena de Cabezas, ¿eh? Si me cubrí, yo me cargo de esto ¿Dónde está el ponfer? Ahí ¡Vamos, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Bien, hay que pasar por ahí Y seguir a ese raptor Muy bien Pero, ¿cómo? No veo nada por aquí ¿Qué es eso? ¿Qué tenemos que hacer? Busca la forma de llegar a su suelo de la tumba Vamos a coger munición ¡Los tengo! ¿Alguien ve algo? Me da que tiene que ver algo con la estatua seguro Tampoco me deja entrar aquí ¡Eh! ¡Hay un agujero aquí debajo! ¡Ayudadme a quitarlo de en medio! Como que ni lo he visto Menos mal que salta la ayuda ¿A piedra, papel, tijera? ¿Te refieres a lo que de él llama papel, papel o papel? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué máquina! Me parto y me monto ¿Dónde leches estamos? Esa me la sé Perdidos Al menos hemos salido de las catacumbas Venga, a por el raptor A las catacumbas peor ¡Entendido! ¿Alguien tiene ganas de cortar esa mierda? No sé si se quejan Porque siempre he tocado cortarlo a mí, ¿sabes? Pero bien he visto que corte ni yo ninguno Vale, esto es ya la mina o algo, ¿eh? Si queremos dar con el raptor hay que separarse Yo iré por arriba y os cubriré a ambos Buah Yo iré por arriba y os cubriré a ambos No sé por qué lo dices Y después te deja elegirlo también por ir por abajo ¡El enjambre está aquí, pero no el raptor! ¡Jugada con esos hunters! ¡Qué suena, tío! ¿Queda alguno? ¡Ah, vale! Mira, hay un... Tengo un dron ¡En marcha! ¡Cúbridnos! Voy Tengo un dron Muy bien ¡Venga! Eh... No entiendo nada O sea, yo... No entiendo qué ha pasado con la mecánica de la motosierra Cada vez que intento matar a un tío con motosierra, pillo No entiendo nada, colega Yo iré por arriba y os voy por arriba O sea, está loco con la motosierra Tiene al tío delante y no hace nada Y le estoy dando el gatillo de matar Pues... ¿Verdad? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? No, lo tiro mal Joder, Yagoba, qué puntería Ah... Nada Sudo Pasamos al plan B Eh, he despejado esto de drones Eh, ¿nos vendría bien una ayudita? ¡En marcha! ¡Cúbridnos! Necesitamos apoyo por aquí Voy Voy a buscar yo un punto A ver ¿Por qué no? Ahí está Vale, vale Regresa, nido Uno menos Límpio Se agradece la ayuda Esto es agua, tío Sí Mola Más drones Y se han atrincherado ¡Flanqueadlos! ¡Ya lo has oído! ¡Vamos para allá! Entendido Entendido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, esa judita es donde se ha quedado, colega Es que me ha dado los yo a todos, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Trabajo en equipo! ¿Cómo que trabajo en equipo? ¡Sí, señor! ¡No sabemos a dónde vamos! Ya, ya, detalles, detalles A ver Vale, hay que cortar algo Y munición Anda, que se puede hacer con el cuchillo también Vale, vale, vale A ver, lo suponía, porque si me vas con el lancer Creo que hemos encontrado la mina ¿Sí? Y más reactores Se dirigen a su interior ¿Y cómo los seguimos ahora? Seguirnos Ahí dentro Sí, ¿y por qué no? ¿Podríamos usar ese viejo transporte de alinear? Parece un ascensor al infierno Bueno, sí Porque es a dónde vamos Vale ¿Es seguro ese transporte de mineral? ¿Cuándo se usó por última vez? Ayer Hace 25 años ¿Cuándo trajeron los cuerpos? ¿Y por qué enterraron a los locusts en una mina abandonada? No se podían quemar los cuerpos por culpa de la cristalización Solo quedaba la opción de enterrarlos Sí, pero los locusts venían del subsuelo Bueno, nadie dijo que fuera perfecto No sé qué me da que han evolucionado en el juego Espera, 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 espera O sea, que tiro una por otra Podemos tirar la red ¿Qué es lo que hace? ¿El enjambre? ¿Y te sorprende? ¿Qué coño? No entiendo Vale, o sea que creo que Si hago así No, no es así Y me hizo pa Capullo Vale, está aquí la retro ¿No? Sí Vale, perfecto Para mí Para tú A ver, si yo la tiro más lejos No entiendo No entiendo a nadie ¡A la punta se vuelve hacia otro lado! ¡No! No ¡Encedido! Un dron menos Vale, vamos a ver si el transporte aún funciona Venga, por esas escaleras Rápido, no perdamos más tiempo Qué mal rollo, ¿eh? Vale, ¿qué es eso? J.D., no sabemos lo que hay ahí abajo Ni siquiera sabemos lo que son esas cosas Si me meto en una casa en llamas, quiero saber cuánto fuego hay Oye, Del, si tienes miedo Macho, no me hables de tener miedo Ahora mismo ni siquiera sé qué clase de casa es Cuando quisiste dejar la CGO, discutí ¿Discutí? No, no Porque confiaba en ti Y ahora debes confiar en mí Porque mi padre está vivo y está ahí abajo Vale ¿Y tú qué? Hemos llegado hasta aquí No vamos a parar ahora Me da la sensación que esto va a ser un viaje de no retorno para alguno ¿Qué, Del? ¿Funcionará? Me jode, pero tiene tonelación La antigua tecnología de la CGO estaba hecha para aguantar Pues busquemos el puesto de control y vamos a comprobarlo Es buena idea encender este trasto, o sea, en serio, mirad Granadas, sí, he visto que ya había algo Es un tanto extraño que en una mina haya granadas, ¿no? De la mano, a ver Explosivos y demás, pues sí, para reventar las cosas Las piedras y todo eso Pero una granada Qué raro Han dejado un fabricante aquí Me pregunto si funcionará Lo tengo Ahí vamos, mucho mejor Sí, genial, las luces funcionan Así que, ¿por qué no arranca el motor? Buena pregunta Estará sin combustible Podemos probar con el depósito de reserva Vale ¿Dónde lo hacemos? Al otro lado, en el puente inferior Vale, vamos Yo me quedo y lo arranco cuando acabéis ¿Conorinal? La rueda es clasificada Escopeta Va a haber aquí un buen jaleo, ¿eh? Joder Antes lo digo Odio esas cosas Vale, listos Arranca Vamos a ver ¡Listo! Bajando ¿Recuerdas que nos vamos a meter de cabeza en un nido de monstruos, no? Reconozco que, en mi entusiasmo, lo había olvidado Bueno, pues en primer lugar Tanto de monstruos Si tenemos un fabricante, fortifiquemos el puesto de control Es defendible y podemos cubrir los puntos Cierto ¿Tú mandas? Lo de defendible me ha convencido A ver, eh... Sentinela, señuelo... Sentinela Pase lo que pase, en esta plataforma vamos a estar al límite ¿Al límite de qué? Ya sabes A pasar las canutas Vale, ¿y eso por qué? Pues porque estamos en una situación complicada Sin apenas herramientas Ah, o sea, como siempre Sí, como siempre Barricada A ver, leta a la luna aquí Vale Y a ver si me voy a poner otra No Y armas Tampoco Pues tocará defenderlo así Mejor aquí Vamos a darle más ángulo De lo que es el marco de la puerta Y así van a ayudarnos a cubrir mejor la posición Va, sí Chicos, ¿oís eso? ¿Qué está pasando? ¡Mierda! Son esos putos cartillos Se venden entre los engranajes Vale, ya queda un poco de repelucción No, no, no ¡Mierda! ¡Vienen lluvies! Debo encontrar otro lugar ¡Luvies derribado! ¡No hay problema aquí! Eh Hay muchos por aquí ¡Ayuda! Voy, voy, voy Un momento Déjame reubicarla ¡Oh, no! ¡Más lluvies! ¡Bien! ¡Cuál es tu vaina! ¡No me ha gustado esta idea Ni un pelo ¡Cuidado por la izquierda! ¡Ahí vienen! ¡Nos rodean! ¡Vuelve a tu vaina! ¡Vuelve! ¿Ya es suficiente? Bueno, creo que esa defensa ahí ya está mejor Esto se ha acabado Pero seguro que hay más Pues entonces construyamos más fortificaciones Hay que entorpecer su avance Caray Si sigues hablando así Jin te va a nombrar teniente segundo ¿Tú crees? Porque prefiero palmar quemada Según van las cosas Igual se te cumple Eh A ver si me da tiempo, tío Tío, quiero colocar tres Tres de estas Y si me da tiempo Pues poner más torretas Vamos a poner esto aquí Vale Corre, 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 corre Corre Y aquí La viejo corre un poco más Por Dios Esto aquí Vale Bueno, yo creo que con esto ya más o menos Lo que sí es esto Lo vamos a sacar Porque ahora Nos abordan de nuevo Vienen por la derecha Y ahora vienen drones Debo encontrar otro lugar Vale No, 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 no Puedes ponerlo aquí Ahí, vale Está aquí Ahí Vale Vale Yo creo que así va a ser mejor Vale Pero bueno Vale Yo creo que así las torretas Y los estos Se encargan de Mantener la línea Ahora vamos a dejarlo de gilipolleces Por la izquierda Vale Vamos a recargar la pistola Cuidado con esos drones Y sus arcos explosivos Oh, oh Mierda JP ¡Ayuda! ¡No salve aquí! ¡No hemos terminado! ¡Ahora explosivos throne Que yo creo que tenemos ¡A que! ¡Ah! ¡Uh! Un bombero Un bombero ¡Me atamos! Tienes que levantarte. ¡Regresa! ¡Venga, venga, venga! ¡A ver! ¡Tienes que tocar! ¡Estás en medio! ¡Clarado, va! Vale, parece que hemos acercado el agospero. ¡Nah, le hemos echado sal! Y nos lo hemos puesto por montera, más bien. ¡Parece que vienen más! ¡A fortificar la plataforma! Vale. Vamos a plantar esta torreta aquí. Vale, y vamos a intentar poner más torretas. La idea es intentar poner otras dos más. Pero creo que me va a dar. Pero bueno, vamos a... Intentarlo. Vale, esta torreta... Aquí, esta aquí. Vale. Entonces, esta la podemos retirar un poquito. Bueno, no, vamos a dejarla mejor aquí. Porque ahí no tienen ángulo para dispararla. Y vamos a tener que fortalecer el otro lado. Pero bueno, a ver. Este aquí. Mejor vamos a cerrar la entrada aquí y nos encargamos de si alguno intenta saltar o eso. O sea, ahí, vale. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué puedo poner? ¿Qué puedo poner? ¿Esto qué es? Vamos a poner uno de estos. Luego ya lo cambiamos por lo otro. Y ya está. Vale. Ya está. Eh, estamos parando. Tel, oye, ¿qué pasa? Mierda, son esos putos tardillos. Han recalentado el motor. Parece que quieren probar de nuevo. Ya sabéis lo que hay que hacer. No, me haja mirado más para arriba, pero yo creo que hemos bajado bastante. A la orden. ¡Hala, tú! Vaya descarga que le ha pegado, ¿eh? Bien, bien, bien. Parece que las armas empiezan a funcionar ya. ¡Joder! No me han matado a casi nada. ¡Oh, oh! Esto no suena bien. Sí, sí. ¿Dónde estás? A ver, torreta. Tú apunta para adelante. No hagas más. ¿Por dónde? Vale, lo veo. Por menos. Mierda, ¡a la derecha! Tengo un top. Es una cosa. Vamos a quitar esto de aquí. Vale, ahora ya tienen visión totalmente limpia. Yo creo que es por eso por lo que este ha recibido tantos palos. Está muy tocado, ¿no? Joder, mía, te digo. No, no me deja... Eh... Esperar, dominar. Vale, bueno. Parece que está bastante bien defendido. Estará guasando bastante bien, ¿eh? Vale, no. ¡Lol! Y eso no explota, no hace nada. ¡Dios! ¡Ah! No me ha dado tiempo. Tienes que levantarte. Necesito munición. Eso sí. Necesito munición. Lingo. ¡Vamos, derribado! Vale. ¡Nos tienen encajonados! ¡Ocúpate de los Hunters! Vale. ¡Hostia! ¡Cuidado tú! ¡Cúbrete! ¡Van por todas partes! ¡Los de flotas, fija! ¡Bingo! ¡Mierda! 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 ¡No podemos seguir así mucho más! ¡Hay que mover esto! ¡Pues arranquémoslo! ¡Alto, alto! ¡Eso no va a funcionar! ¡Los zarcillos han recalentado el motor! ¡Sin enfriarlo no vamos a ir a ninguna parte! ¡Genial! ¿Y ahora qué? ¡Hay que encontrar la sala del motor! Vale, parece que ya se nos ha acabado. Han aguantado bastante bien las torretas, pero están descojonadas, colega, ¿eh? O sea, hemos perdido esta torreta. Y luego hemos perdido también la del lanzarrayos de ahí. Pero hemos aguantado bastante bien, la verdad. Munición. Vamos para ahí. Vale. Ahora hay que activar el sistema de refrigeración. A ver, deduzco que se hace con esas grandes ruedas de la pared. Las clases de ingeniería mecánica tienen servido ya. ¡Ponte en la otra válvula! Venga, vamos allá. ¡Vamos allá! Ojalá funcione. Y ahora, que el refrigerante trabaje. ¡Bien! ¡Nos movemos! ¡Oh, oh! ¿Oyes eso? Parece que esto no ha terminado. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vienen punces! Ya. ¡Mierda! ¡Vienen más lluvias! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vienen más lluvias! ¡Vienen más lluvias! ¡Revienta! ¡Vienen más lluvias! ¡Mierda! ¡Se ha encargado! ¡Me están muy duras, tío! ¡Mierda! ¡Me está pensando que hay que irse a la pared. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Cabullo! ¡Socorro! ¡Lo tengo encima! ¡Esto no deja de acelerar! ¿De él qué coño está pasando? Los frenos ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Tiene arreglo? ¿Cómo coño quieres que lo arregle? ¡Si no sé lo que pasa! ¡Oh, mierda! ¡Impacto! ¡Ah, toma por culo! ¿Pero qué ha sido eso? No sé, pero esto es una mierda ¡Pero espérate que viene más todavía! ¡Mierda, mierda! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Prueba con el freno de emergencia! ¿Dónde? ¡Ahí arriba! ¡A otro lado de la plataforma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí arriba! ¡La plataforma está acelerando! ¡Se nos está acabando el tiempo! ¡No tenemos tiempo! ¡Mierda! ¡Pita de en medio! ¡Vamos! ¡A eso tengo que llegar! ¡Si no lo paramos, chef! ¡Tengo que llegar al freno de emergencia! ¡Ya le ha dado! ¡¿Qué ha hecho mi trabajo?! Pues no funcionó Vamos a morir todos, ¿no? ¿Sí? ¡Claro que vamos a morir! ¡Agarraos! ¡Los frenos vuelven a funcionar! ¡De verdad! ¡Después de todo esto! ¡Increíble! Bueno, chicos, estamos a salvo Ahora, ¡pum! ¡Se cae! ¿Ves? Bueno, han hecho su trabajo, no habéis palmado, chicos ¿Qué más queréis? ¿Está todo el mundo bien? Pues, sorprendentemente, sí Más o menos Ahora, a buscar a mi padre Bueno, chicos Vamos a dejarlo por aquí Bueno, lo dicho Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Esta misión ha estado bastante guapa Me ha molado, me ha molado bastante Y nada, a ver qué nos depara en los próximos capítulos Espero que os haya gustado Ese sería un buen like Suscribiros para más Y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego!